Bueno, ante todos, espero que tengan un buen día, les habla su amigo Joao Salas Navarro, soy el famoso Olimpo en el Brand Max Move, el día de hoy les voy a ayudar con el parche nuevo que se ha bajado y que muchos tienen problemas para poder activarlo. Bueno, ya todo el mundo sabe que en lo que es Brand Max han puesto los dos parches que se pueden descargar, son iguales, hay un parche 2 y un parche 1, yo he descargado el primer parche, una vez realizada esa descarga, tengo esto de acá, una carpeta comprimida, le dan un anti, extraer aquí y empieza la descarga, culminando con esto. Luego, lo que tienen que hacer es muy sencillo, simplemente abrir esta carpeta, te dan todo el parche nuevo de lo que es el Brand Max, tanto el Main, Data, Config y lo que tienen que hacer es reemplazarlo en su antiguo servidor, de esta forma, en este caso mi antiguo Brand Max es este, lo único que tengo que hacer es llevar todo esto de acá, cada uno, todo esto, arrastrarlo y dejarlo ahí. Una vez que inicie, le saldrá esto, desea combinar esta carpeta, simplemente le dan sí y en el otro caso, les pedirán si quieren o no reemplazar, en este caso lo voy a dar a omitir. Les piden esto, mover y reemplazar, le dan en esta opción, a todos le dan en esta opción para que así puedan reemplazar cada una de las carpetas nuevas por las antiguas que ya tienen. Una vez finalizado todo, simplemente se cerrará y todo lo que está acá ya estará en el antiguo y podrán ingresar al MOOC. Es simplemente sencillo, algunos no pueden, otros sí, y ya simplemente agarran, entran y conectan. Es todo. Bueno, espero que les sirva a todos ustedes para que puedan ingresar al Brand Max y así puedan también jugar la nueva versión que está re buena y es muy interesante, con las nuevas armas, nuevas ropas, etc. Aquí les dejo la última pequeña parte para que vean el ingreso y los que todavía no pueden ver el combo es el nuevo Brahma para que al menos vean la primera parte inicial. Con ustedes muchas gracias, me despido atentamente, su amigo Olimpo. Muchas gracias. Gracias por ver el video.